Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. Un total de 76 niños y 31 empleados fueron evacuados la tarde del martes de la Guardería Santiago de los Valles, ubicada en la colonia altavista de Ciudad Valles durante un simulacro de incendio. Alrededor de las 4 de la tarde, vía número de emergencias 911, se alertó a las corporaciones policíacas y bomberos del evento. Así que en cuestión de minutos, apoyados por elementos de protección civil, los menores fueron desalojados como parte del protocolo de seguridad. Las acciones duraron minutos y todo salió como se esperaba, apegado a las normas establecidas. Tales simulacros se realizan a petición de las escuelas privadas o públicas de la ciudad y bajo la coordinación de la Dirección de Protección Civil. Con imágenes de Clemente del Razo e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.